Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar por tu persona especial, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto los sentimientos y, bueno, pensamientos que tiene por vos. Yo sé bastante que hago este interactivo. Justamente hoy en el grupo me recordaron que aproximadamente hace 2 años que saqué esta pregunta, saqué esta lectura. Así que, bueno, si conectás con alguna de las 3 opciones, genial. Podés escuchar el video entero si querés. Así tenés mucha más data. Como siempre venimos haciendo, opción 1, 2 y 3. Si sos nuevo o nueva en este canal, es un interactivo de amor. Así que pensá en una persona, haz una pregunta al universo y déjate guiar por la respuesta que te dé cada deck. Opción número 1 elegí a Nefertiti o el deck viceversa. Opción número 2 elegí Flor de Loto y el deck de las magas. Opción número 3, Estrella Azul y el deck Rosacruz, bueno, de la Golden Dawn. Y tenemos acá el tarot Ojo Sen. Si no conoces la historia de Ojo Sen, está en Netflix. Te vuela la cabeza. Increíble. Yo cuando lo vi dije, no, no puede estar. No pudo haber pasado esto. Es el deck más espiritual que tengo. La rompe, así que voy a sacar también la pregunta que siente, que piensa y que hará con este deck también para incluirlo en las demás. Así que, bueno, sin más nada que decir por ahora, vamos a empezar. Dejamos esto acá en un costadito. Y iniciamos con Nefertiti. Primero sacamos Ojo Sen. ¿Qué siente? Uy, listo. Ya salieron. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Salieron las 3 encima. No, no, increíble. Ahí está. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Vamos a sacar con viceversa lo que falta. Saben que yo las cartas igual las mezclo antes de empezar con la lectura, pero esto es una mezcladita para que vean que las cartas salen a totalmente azar. Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Por último, en principio, ok. Uf, ¿cómo va ahí la luz? A ver, si se ve. Bien. Vamos a empezar con la opción número 1. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Qué puedo decirte con esta lectura? Creo que acá hay mucha emotividad, ¿sí? Yo creo que se ve que esta energía por la cual estás preguntando, esta persona, este ser, ha sufrido una decepción amorosa recientemente, bastante fuerte, que claramente golpeó el ego de esta persona bastante intensamente, ¿sí? Yo creo que todavía está como con esa energía esta persona, ¿sí? Por la cual preguntas. En cuanto a los sentimientos, se ve claramente acá que todavía hay otra persona, ¿sí? Entre ustedes. O sea, o es alguien del pasado o es alguien que, no sé, claramente todavía forma el presente, ¿sí? De la persona por la cual preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Es como una transición lo que se vive acá, ¿sí? Y es totalmente normal porque uno termina de sanar, yo creo, cuando conecta de una manera profunda con la otra persona que está conociendo. Entonces, bueno, se ve que es muy probable que esta lectura sea para alguien que está conociéndose poco y que, bueno, es acostumbrarse, es empezar a conectar desde otras cosas nuevas que uno vive. Y se ve que, bueno, se hace con mucha ilusión, se hace con mucha gana de no estropearla, de, bueno, no hablar quizás hasta de más o decir cosas que puedan bajar esta energía que se ve que está a pleno. También está muy relacionado a, si es una expareja o alguien, es alguien que aparece después mucho tiempo. Porque es como algo muy nueva la conexión, ¿sí? Así que en cuanto a los sentimientos, se ve que esta persona tiene sentimientos por vos. En cuanto a los pensamientos, se ve que esta persona aún está sanando la relación que tuvo antes y claramente eso tiene altibajos también, ¿sí? Muchas veces pasa que por estar en el momento de sanidad, uno quiere apresurar una relación o quiere encontrar cosas que suplanten o que llenen carencias. Si pasa eso en este momento en tu vida, te animo a que deseches esos pensamientos de apresurar algo porque lo más lindo que hay es vivir una, no sé, una conexión de manera fresca, de manera nueva, sin nada, condicionamientos, ni apresurar, ni alargar. Pero, bueno, en fin, lo que habla mucho esa lectura es que, bueno, claramente así uno se pega a muchas decepciones. Entonces, equilibrio, equilibrio y reducir la ansiedad al 100. Nada, ni un por ciento de ansiedad. Es una pareja iluminada, es de esas parejas, esta energía que estás viviendo es de esas que, no sé, llaman la atención y se ve que, bueno, claramente es algo que se sabe de eso. Y están por ese camino y es tan bueno el camino de disfrutar el hoy y el ahora. Opción número uno, recopada, la opción número uno para quienes la eligieron, es una energía que se ve nueva, fresca, a disfrutarla, como dice Nefertiti. Vamos con la opción número dos. Flor de Loto. Vamos a preguntarle al tarot si empezaste con esta opción de una, qué siente y qué piensa y qué hará esa persona por la cual estás preguntando. Vamos a ver. Siempre saben que son canalizaciones y interpretaciones del tarot. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Y que compartas a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. No te olvides de darme tu apoyo con tu like. Debajo del video tenés la descripción del grupo que tengo de tarot en Facebook. De, ¿qué más? Del teléfono de Supernova, por si querés averiguar por los cursos de tarot. Y, bueno, en fin, las lecturas, obviamente. Esta lectura la hago privada. Así que, bueno, aprovechan. Y, bueno, se pueden comunicar ese número. En fin. Facebook, gracias. Ya saben que, nada, es increíble cómo creció y crece día a día. Gracias YouTube también. O sea, YouTube me llevó una sorpresa porque explotó el video anterior. Si no lo viste, te lo pincho ahí arriba. Así conectás también con esa energía que es de ahora el videíto, pero explotó. Así que, feliz de la vida. Y, bueno, vamos a seguir para adelante a full, siempre conectada con ustedes y con el universo. A ver, opción. Listo. Salgamos estas cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? No saqué yo hacer, pero, bueno, fue así la lectura. Lo seguimos así. ¿Qué piensa y qué hará? Bueno, estas se ven bien. Vamos a sacar una carta más. Siempre explico para los de mi grupo Atarot que si tienen dudas, si saque una carta más, genial. Bueno. OK. Opción número 2. ¿Qué siente que piense que hará? Acá se ve una situación, yo diría que de, o sea, es una energía de que acá hubo un problema. Acá me está hablando toda una historia sobre una situación que se vivió donde en este momento se ve orgullo, se ve bronca, distanciamiento. O sea, acá se ve una pelea, ¿sí? Pero una pelea que va a tener un tiempo nada más. Creo que lo van a terminar solucionando. Pero lo que más me llama la atención esta lectura es el grado de, yo creo que, no sé, de traición. Esa es la palabra. ¿Sí? Si me trago o hablo despacio, disculpen, pero tengo que leer cada carta lo que significa y hacer toda una interpretación. Lo digo más que nada por algunos comentarios que me llegan, como que, bueno, a ver, si tanto te va, hacelo vos. Se ve acá muchas cartas de pelea, de desconexión, de desilusión, de tristeza, de condicionamiento, de prejuicio. En fin, es una situación que en este momento no está nada buena. Así que, si elegiste la opción número 2, ¿qué siente esta persona por vos? Y en este momento está muy desilusionada. Tiene mucha bronca o siente que quizás le jugaron por atrás. Esa también puede significar esa carta. En cuanto a lo que piensa y está súper orgullosa, orgullosa, cerrada, pero es una persona muy emocional que no le va a durar mucho a la bronca. Y en cuanto a la opción de qué va a hacer, se ve acá la conexión que van a encontrarse. Porque, bueno, se ve que hay mucha emoción acá, muchos sentimientos. Si es tu pareja, es una discusión momentánea. En fin, es como un contacto cero acá que se ve corto, limitado. No se ve algo, uf, listo, cerrar página. O sea, se ve un contacto cero limitado, ¿sí? Así que, bueno, se ve que esta lectura va a conectar muchísimo para personas que están atravesando una situación, ¿sí? No veo acá que es una lectura de expareja o de alguien nuevo que estés conociendo en tu vida. Pero, bueno, si hay algo que te sirvió de todo esto igual, tómalo. Que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más y es una lectura general, ¿sí? OK. Bueno, con la opción número 3, con tarot Rider White Rosacruz. Mi tarot favorito. Voy a sacar un Yosem porque quiero tener más data. Opción número 3, estrella azul. Vamos con esa. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Voy a mezclar más. hermosas cartas para la opción número 3. Ya con estas 4 te digo todo. Pero vamos a sacar más. Uy, ya salió la torre. No, bueno, la torre ya saben que tiene un significado bastante negativo, pero a veces es necesario soltar. Y acá está. Bueno, hermosa esta lectura, la me. Voy a hacer muy, muy directa. ¿Qué siente? ¿Qué piensa que hará? ¿Qué siente que ama? ¿Qué piensa? ¿Qué entiende que tienen que ver las cosas de otra perspectiva para conectar con vos? Y nada, ahí arriba estás. Pero habla mucho sobre el desequilibrio que hay, ¿sí? Sobre no tomarse las cosas de manera tranquila, con paz, sin ansiedad y querer todo ya. Y empezar a, bueno, a querer quemar etapas. Eso, el desequilibrio es el que puede condicionar todo esto que está hermoso. Creo que el mensaje es re claro. A ver, para mi grupo de tarot, saquen una foto esta lectura. La torre me sale en el centro de la lectura con la nueva visión, que es la carta de la transformación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale una torre en el tarot, lo que te está indicando esta carta es que limpies con tu estructura mental, que cortes con esa estructura, que la derribes. Porque ese pensamiento solo te lleva a una clase de felicidad, pero hay otras maneras de ser feliz. Claramente es una carta de decir, abajo de los prejuicios, abrí tu mente, nueva perspectiva, nueva manera de ver las cosas. Es lo que te puede llegar a dar mucha felicidad. Es eso o, bueno, experimentar lo que quieras, obviamente es tu decisión. Pero sale la carta de experimentar. Se ve que claramente con esta persona hay una conexión muy, muy intensa. En cuanto a los sentimientos, sale la carta de la templanza, que habla sobre la fluidez de las cosas, cómo las cosas se van dando, pero sí de manera natural, donde el agua de los sentimientos y las emociones envuelve a esta persona y claramente es una persona que proyecta todo. Proyecta hijos, familia, porque, bueno, claramente es la estructura mental que esta persona tiene, ¿sí? Pero súper linda los sentimientos que tiene hacia vos. Sale la carta del sol, que habla sobre cómo a esta persona se le brillan los ojos cuando piensa en vos, cuando, no sé, claramente le movés el piso, ¿sí? Y mentalmente es obvio que tiene que salir la torre y la nueva visión, porque es la estructura que esta persona tiene y que está cambiando alquímicamente. Entonces, bueno, es obvio que entiende esta persona que para estar con vos tiene que cambiar muchos aspectos mentales. Y en cuanto al tema de la acción, bueno, me sale la carta de la celebración de lo que es todo lo relacionado al área íntima, a las conexiones que son explosivas. Y, bueno, me sale la carta del desequilibrio que habla sobre equilibrar las emociones. Una frase genial, grábatela en la cabeza, que las emociones no te controlen, vos controla las emociones. Eso es un consejo. Y en cuanto al área del que harás a la mente, así que, bueno, creo que las estructuras que tenés en tu cabeza son las que van a dar el visto bueno de esta situación, ¿sí? Y se ve que, bueno, acá hay una conexión muy profunda, muy espiritual, donde yo creo que con las ganas que tienen de estar juntos, van a derribar cualquier estructura mental. Eso está súper, súper claro, ¿sí? Así que, bueno, los que eligieron la opción número 3, me alegro por ustedes un montón. Yo, como siempre, nunca digo qué elijo, pero conecté con una a nivel GAD. Espero que les haya ayudado. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like. Me encanta esta lectura, la verdad que buenísimo. Espero que, bueno, nada, espero sus comentarios, lo que está, me trabé, porque, bueno, me acordé que acá en la Argentina es el Día del Amigo y me empezaron a llegar un montón de mensajes y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Les mando un beso, no sé si sus países celebran el Día del Amigo, el día de hoy, en la Argentina, sí. Así que, bueno, nada, un saludo a mis amigas y a mis amigos. Cuéntenme, déjenme los comentarios. Yo saben que después que pasan por moderación los leo. Así que un besote enorme y que tengan un día espectacular. Hasta luego.